No sé qué esperar, mamá. Bueno, coño, ya, ya. Mamá tiene derecho a ponerle sorpresa a su sorpresa. Bueno, estaría genial que la sorpresa esté buena, ¿no? Que sea linda, agradable. Vamos a ver. Claro, ya me parecía demasiada suerte que mi hija Daniela me apoyara en una. Ay, es un chiste, mamá. Sí, yo soy un chiste para ustedes. Ah, se armó el cambio. Se armó el timbre. ¿Vieron que nadie se iba a morir de hambre acá? Ni va a morir por inanición. Si siguen jodiendo, los meto en una canasta y los mando a África. Me tienen podrida. ¡Quiero ser feliz! Hola, bienvenido. Hola, muchas gracias. Hola, 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 familia. Qué lindo que está. Está toda la pandilla. Miren lo que traje. Helado, helado para todos, para todas. Me te puedo hacer. Capo, campeón, ¿cómo va? Besís a las 13. Ve a lo que son mis jóvenes. ¿Dónde puedo? Adelante. En el freezer. Sí, 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 te acompaño, por supuesto. Sí, 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 a la cocina. Claro, claro, claro. Perfecto. ¿Qué es esto? Esto se llama mi nueva felicidad. Tengo derecho a ser feliz y a integrarlo a mi cotidianeidad. ¿A tú qué? A mi vida de todos los días. Daniela, en este momento chulo es la persona con la que yo comparto cosas fuertes. Sí, es la persona que está destilando ese aroma, ese olor que hay acá es de él. No te metas en mi intimidad maleducada. Tiene el pecho depilado, mamá. Por favor, no tiene un solo pelo, no sabés lo que es. Es una seda. Mamá se depila, se le untan los canutos. ¡Anuli! Es un sushi de mortadela, mamá, por Dios. Aparte, hola, ¿qué haces hoy aquí? Es nuestro amigo que nos habla así. ¿Vos lo viste a tu padre? ¿Lo viste a tu padre? ¿Qué tiene? Por favor. Bueno, ¿se van a lavar las manos? Sé que ya está la comida. El helado está en el freezer. Ah, buenísimo. Sí, sí, sí. Bueno, a lavarse las manos. Eso, eso, a lavarse las manos, vamos. Sí. ¿Y qué tal la comida? La más rica que comí en mi vida. ¿En tu heladera no tenés más que un limón, mayonesa y un huevo duro podrido? Eugenio, cállate. Chistazo máquina, muy bueno, ¿eh? Muy bueno. Igual, cuando vengas a casa ya vas a ver que tengo algo más que eso. Ah, igual me sorprende que te parezca. Así como, están copados, son canelones, ¿no? ¿Allá no hay? No, que tal vez tengas costumbre de... Tu mamá te cocina todos los días. Como una esclava. No, pero para mí, para mí está bárbaro. Claro, está bárbaro. Es más, tranqui. Cuando viajemos a Manhattan, ahí te voy a llevar a un restaurante y me vas a contar. Ah, de Big Apple. ¿Y, Juli? ¿Qué tal? ¿Qué onda? Bien. ¿Bien? ¿Viste lo que es? Es mi favorita. Divina. Claro, sí, todo súper bien. No, mucha onda ahí. Todo, todo, recul. El helado, yo quiero. Ay, mi amor, el helado, ¿sabés dónde está? En la heladera. No creo que ya se ha ido. Ay, no, no, no tiene patata. No, bueno, no creo que está en el freezer. ¿Comemos helado? Sí, sí, pero antes, por favor, les quiero pedir que hagamos un brindis en honor a la cocinera. ¡No! ¡No, por favor! No, 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 ¿cómo no? ¿Cómo no? Vamos, vamos, gente, vamos. Vamos, gente, levanten las copas. ¡No! Hagamos un brindis por la cocinera. Brindemos acá. Y también quiero brindar también por este momento tan especial y emotivo que estamos compartiendo. Bueno, esa te la tomo, por este momento tan esperado. Yo tengo colección de motos, entonces, ¿qué pasa? Cuando tengo ganas de ir al autódromo, por ejemplo, agarro la 1300 centímetros cúbicos. ¿Qué pasa? Me equipo todo, la pongo en la recta, le empiezo a dar, le doy máquina, hago un par así de maniobras como Valentino Rossi. Y de golpe me pasa una katana, así como si fuese una estaca, ¿no? Como si yo estuviese ahí parado y dije, ¿dónde va, monstruo? Dije, pero, ¿qué pasa? Dije, no, la pongo a fondo, casi me la pongo de sombrero porque, bueno, iba bastante fuerte. ¿Sabés cuánto clavaba el velocímetro? No, ni idea. 320 kilómetros por hora. No te puedo creer. Impresionante. No te puedo, ¿escucharon eso? No, impresionante, te juro, estoy helada, no lo puedo creer. Sí, sí. Me había zarpado igual, ¿no? Muy peligroso lo que hiciste. Más allá de que es un autódromo, es muy peligroso. Sí, a ver si te la hacen más, Chulín. No, tranquilo, máquina, que yo siempre para eso llevo casco, por supuesto, y un equipo especial, ¿no? Y además, yo no me caigo de la moto por nada del mundo. Menos mal que se lo aclaraste, te juro, estabas muy preocupado, ¿no? Sí. No, no, no. ¿Me ha comprado una banana? No, no me digas que te gustaba el de banana. Pero te lo voy a comprar ya mismo. Mientras yo me encargue a ustedes, no les va a faltar nada, ¿eh? A mí no me falta nada. Bueno, mejor entonces. Yo, más allá de eso, los voy a tratar siempre como ustedes se merecen. Nosotros tenemos quien nos trate como nos merecemos. No, perdón, no, no. Yo no quise decir exactamente... No, pero lo dijiste. Tómatelas. ¿Eh? ¿Eugenio? ¿Cómo tomatelas? ¿Qué pasa, campeón? Campeón o un carajo, ¿qué te mereces hacer el padre acá? ¿Pero qué es todo este escándalo? Chulo es nuestro invitado. Tú invitado, mamá. Vos callate y pará la moto. Él tiene que parar la moto, me parece. No, perdón, yo dije algo desubicado. Para nada, para nada. Estuviste muy amable y trajiste helado. ¿Qué tiene que ver que hayas traído helado? Mamá, no se dan cuenta que va muy rápido. No es el autódromo esto. ¿Vos también, Julieta? ¿Estás con tus hermanos? Sí, esta vez sí. Tranquila, mi vida. ¿Qué es mi vida? Bicate un poco, ¿eh? Pero callate, maleducado. Vamos a tomar helado de otro lado. Vamos, chulo, por favor. No se merece nuestra compañía. Vámonos. Desagradecidos. No, chicos, no la defiendo, mamá. Estuve de su lado, ¿no me escucharon? Sí, pero ahora me hace que me salpese, decidiste. Daniela, ¿vas a participar o a hablar por teléfono? Es un mensaje de vos, nada más. Es el mismo pibe, mirá que se pone pesado, se lo digo por experiencia. Es otro pibe. Pueden parar de pelear un minuto por pibe, flacos, todo, porque me tiene un poquito harta. Digo, un minuto de paz. Son muy chiquita, mamá. Por tu culpa me caí sin helado y banana. Después compramos. ¿Quién compra? ¿Vos con tu plato? ¿Tenés plata? No, papá nos compra. Sí, ¿dónde está papá? Vos lo ves acá, no vivimos más con él. Vamos a la casa. Yo ya me armo el bolsito. No, ¿cómo me armo el bolsito? No podemos ir sin avisar, chicos, ¿no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Porque no podemos. ¿Ya está? ¿Terminaste de hablar? Sí, ya está. Estaban diciendo ir a la casa de papá, yo voy, ¿eh? No, ¿cómo? No, 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 no. Sí, sí, sí. No, chicos, se va a armar el quilombo. No, mamá está enojada. Votemos. Vos. Yo voy. ¿Vos? Yo voy porque papi me va a comprar helado de banana. Bien. Bueno, vamos. Pero vos le vas a tener que pedir perdón a mamá. Lo único que te dice. ¿Qué querés? Si no pará de hablar. Bueno, está bien. Yo también le contesté mal, pero le tengo que pedir perdón. ¿Qué querés que te diga?